Y este hombre es el protagonista de la historia del puló verazón. Ocurre al final de la guerra, 8 de junio. Ya estábamos muy desnutridos, ya había perdido los 20 kilos. Y recibo una orden de ir en una patrulla, junto a un sargento y cuatro colimbas, a una estancia, que estaba unas tres horas de caminata, cruzando el río Marrell. La misión, ir a ver si los granjeros usaban la radio para ayudar a los ingleses. Tenía 19 años, Miguel. Cruzamos el río con el agua a la cintura. Sin saberlo, estábamos ya en líneas británicas. Después, con los años, me enteré que los ingleses nos estaban mirando con binoculares y que habían dado la posición para tirarnos, nos vieron. Y que no nos tiraron para preservar su factor sorpresa. Y la casa campesina que sigue igual. Solo que pasó el tiempo. Aunque Miguel parece estar todavía allá. Les digo, por favor salgan, queremos negociar, hablar un poco con ustedes e irnos. Pero el miedo era más un ruego para que no nos tiren, ¿no? Por suerte no había nadie adentro de la casa. Revisamos todo. Y ahí es donde empiezo a relajarme y empiezo a sentir una conexión con el lugar. ¿Ah, sí? Primero por el olor. Había olor a hogar. ¿Había comida? Había, nos alimentamos con desesperación. Me comí dos panes de manteca sola, como un perro. Y cuando revisé el cuarto matrimonial arriba, abro un cajón y me llama la atención un pullover inglés muy lindo. Que me lo pongo en la nariz y tenía como el perfume de mi vieja. ¿Y te pusiste el pullover? Y estaba con el pullover. Claro, me saco la ropa mojada de haber cruzado el río y como un lastre, ¿no? Y me pongo ese pullover inglés perfumado, abrigado y me siento mucho mejor. Y cuando nos vamos del lugar con mis compañeros, fijé la mirada en unas fotos que había en la pared de unos chicos de mi edad, que eran los hijos del matrimonio. O sea, agarré esas fotos, algunas de esas fotos y me las guardé. Porque dije, yo acá voy a volver algún día. Y con esta gente voy a hablar. 25 años después, en 2006, Miguel volvió para devolver lo que se había llevado, lo que le había salvado la vida. Y se encontró con las hijas del dueño del pullover azul. La historia de Michael y el jumper es que yo había knido el jumper para él cuando yo era más joven. Y Michael found it en el casa cuando estaba buscando comida y buscando para la luz. La historia de Michael fue muy agradable. y había muchos conscriptos ahí también. Pero, you know, Michael tenía una historia, y él estaba honesto con venir y decir lo que había ocurrido con este jumper. Y él estaba muy honesto con ello. Y estoy agradecida por tener esa pequeña historia. Lo que me gustó. Lo que me gustó. el corazón de la emoción me dice sentite orgulloso Miguel estás construyendo puentes yo creo que esa es la clave para cualquier relación humana construir menos paredes y más puentes